En 2016, las fotos y vídeos virales de una voluntaria dando agua de una botella y alimentando a un pequeño niño africano, al que todos los miembros de su tribu consideraban un «brujito», dieron la vuelta al mundo. Estas imágenes conmovieron profundamente a todas las personas compasivas. Hoy conoceremos lo que le ha ocurrido a este niño siete años después. En Nigeria, es ilegal marcar a las personas con la vergonzosa palabra «bruja», pero, por desgracia, esta cruel costumbre medieval sigue existiendo en muchos asentamientos. Los acusados de brujería son inmediatamente abandonados por sus familias, perseguidos y a veces incluso asesinados. Las escuelas se niegan a educar a esos niños, que acaban condenados. Los líderes religiosos de Nigeria suelen acusar deliberadamente a la gente de brujería para que sus familiares paguen un precio elevado para expulsar a los espíritus malignos. Por desgracia, muchos padres ni siquiera tienen dinero para pagar los servicios de los sacerdotes locales, o incluso se niegan a pagar, abandonando a sus hijos a su suerte. Esto es exactamente lo que hicieron los padres del niño de esa misma fotografía. Según los transeúntes, estuvo al borde de la vida y la muerte, sobreviviendo durante ocho meses con lo que encontraba en la calle y rebuscando en los cubos de basura. Mientras tanto, los indiferentes residentes del asentamiento Sumplemente pasaban de largo. El destino del pobre niño habría sido muy triste si la voluntaria danesa de una organización benéfica, Anja Ringren, no se hubiera fijado en el niño demacrado y abandonado en uno de los polvorientos caminos. Cuando se percató de la soledad del niño, paró inmediatamente su coche, le dio agua y lo llevó al hospital más cercano, donde fue atendido sin demora. El niño tuvo que someterse a numerosos procedimientos para parásitos estomacales, necesitó transfusiones de sangre para combatir una deficiencia de glóbulos rojos, y eso fue solo una pequeña parte de lo que se necesitó para la recuperación del niño. Poco después del rescate, Anja colgó en internet un vídeo en el que aparecía dando agua al pequeño para llamar la atención sobre el trágico problema de las brujas rechazadas, y recaudar fondos para ayudarlas. Las fotos y el vídeo se hicieron rápidamente virales, y la historia del niño llegó al corazón de millones de personas. La historia del pobre niño inspiró a la gente a donar más de un millón de dólares a la Fundación para la Educación y el Desarrollo de los Niños Africanos, una organización sin ánimo de lucro fundada por LAVEN, y salvar a las llamadas brujas de Nigeria. Finalmente, Anja decidió adoptar al niño y le puso el nombre de Ope, Esperanza, admitiendo honestamente que cuando vio al pobre niño por primera vez, estaba completamente segura de que no sobreviviría. La mujer decidió ponerle el nombre de Ope para que por fin tuviera esperanzas de llevar una vida normal. Dos meses después del inicio del tratamiento, Ope por fin se recuperó por completo. Para entonces, se había producido una transformación increíble, el niño recuperó su energía y su sonrisa anteriores, e incluso empezó a jugar con otros niños. El pequeño Ope creció en un hogar infantil de tipo familiar, donde Anja asumió el papel de su madre. Un año después, el niño se había recuperado totalmente e incluso empezó a ir al colegio. Al cabo de un año, el niño tenía mucho mejor aspecto y no se parecía en nada al pobre chico que la voluntaria había recogido en la carretera. El orfanato, donde ahora vive Ope, Anja y su marido lo abrieron en 2016 en el sureste de Nigeria específicamente para niños desfavorecidos que estaban en la calle debido a terribles supersticiones. Todos los niños viven aquí como una gran familia, y cada uno de ellos recibe todo lo necesario, así como el cariño y el afecto que tanto les faltaban en la calle. Viendo estas fotos de Lope adulto, cuesta creer que hace solo unos años fuera acusado de brujería y arrojado a la calle a una muerte segura. En solo un año, el niño se transformó increíblemente, dejando atrás el esqueleto cubierto de piel que apenas podía mantenerse en pie. Anja se casó con un nigeriano, David, y ahora juntos dirigen el centro de asistencia a niños abandonados. Aquí, los pequeños tutelados reciben todo lo necesario, cobijo, comida, atención médica y educación. Pero lo más importante es que reciben una familia que los quiere y cuida. Anja y David también tienen su propio hijo, David J.R., que convive con los niños de acogida desde su nacimiento. Además, dio la casualidad de que David J.R. y Ope tienen más o menos la misma edad. Cuando Ope llegó al centro, David fue el primer compañero con el que el asustado niño empezó a comunicarse, y pronto se hicieron mejores amigos. En 2022, Ope conoció a su padre biológico por primera vez en su vida. A pesar de todas las dificultades que Ope tuvo que soportar en los primeros años de su vida, se alegró de ver a su padre. En septiembre de 2023, Ope conoció por fin a su madre biológica. Resulta que hace unos años, el jefe de la aldea eligió a la futura madre de Ope como esposa y la dejó embarazada. Finalmente, dio a luz a su primer hijo a la edad de 15 años. Ahora lamenta profundamente haber abandonado al bebé, que a pesar de todo fue capaz de perdonar a su madre y darle las gracias por todo. Hoy, Ope es mucho más fuerte. Sigue viviendo en el centro de acogida y llama madre a Anja. También ayuda a otros niños y hace todo lo posible por apoyar a sus padres de acogida en su importante labor. Gracias a los fondos de la Fundación Benéfica de Anja en Nigeria, ahora se está construyendo un nuevo refugio más grande, llamado, Tierra de Esperanza. Un gran número de personas de todo el mundo han hecho donativos a esta mujer de corazón grande y bondadoso. Miles de personas siguen contribuyendo en la medida de sus posibilidades, y Anja utiliza estos fondos para salvar aún más pequeñas vidas inocentes. En cuanto a la recompensa por su trabajo, Anja dice que ver las sonrisas de estos niños es la mejor recompensa que podría soñar. La sonrisa de Ope se ha convertido para ella en un auténtico símbolo de esperanza. Esta historia demuestra una vez más que cuando las personas se unen para alcanzar objetivos comunes, pueden lograr incluso lo imposible. Por supuesto, la historia de Ope tiene un final feliz, pero en todo el mundo sigue habiendo muchos niños que necesitan nuestra ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!